Visitas de verificación y diálogo adelantan las directivas de Asinort de Norte de Santander en todas las provincias del departamento. En esta oportunidad el turno fue para Ocaña, donde en tres jornadas habrá reuniones con directivos, autoridades municipales, personerías y representantes de diferentes municipios de la región para tratar el tema de la presencialidad en las instituciones educativas. Pues la inquietud de nosotros como sindicato es dura porque vemos las condiciones que se tienen en nuestros colegios y que no podemos garantizar el 100% de la presencialidad en nuestras instituciones educativas. Bajo esos parámetros, bajo la circular del Ministerio de Educación que nuevamente también convoca a la totalidad de la presencialidad en nuestros colegios y es muy preocupante porque primero estamos defendiendo la vida y la salud de nuestros niños, de nuestros administrativos, de los padres de familia y por supuesto de los maestros, que son los que van a estar de frente ante la situación de presencialidad. La disminución de los contagios ha permitido iniciar la presencialidad en algunas instituciones educativas, pero el proceso es lento y debe realizarse de manera paulatina, progresiva y biosegura. El COVID seguramente lo tenemos que mirar a mediano o largo plazo, no es algo que va a pasar de forma inmediata, pero hay que empezar de alguna manera a buscar cómo adaptarnos a esa condición sin que exista el riesgo de la muerte de tantos docentes, de tantos miembros de la comunidad y seguramente de las variaciones del COVID, porque se prevé, según el estudio, que va a ser cíclico, es decir, va a volver otro pico de la pandemia y tenemos que estar preparados. Como parte de las conclusiones de la mesa técnica adelantada semanas anteriores entre la Secretaría de Educación, el Instituto Departamental de Salud y ASINORT, 29 municipios de Norte de Santander ya están aplicando la presencialidad con el modelo de alternancia. Han bajado los índices en algunos municipios y bajo ese índice, bajo el bajar el número de contagios de los municipios, se empezó a dar una apertura progresiva y gradual. No quiere decir que porque cada semana salen nueve municipios, a la otra semana salieron diez y la última semana salieron siete, entonces eso quiere decir que ya vamos a presencialidad. No, no, ese no es el ítem que por decir que es presencialidad volvemos, no, tiene que ser progresivo. Algunos municipios han entrado con 37 niños, en el caso de Santiago, otros con 100, otros hablan del curso del grado 11, entonces vamos mirando realmente, si no se presenta ninguna novedad, se ampliará a otros cursos. Eso les dice de alguna manera de la orientación que dio el Ministerio de Educación, que era una apertura abrupta del 21 de julio. Nosotros lo estamos haciendo de manera mucho más seria, más responsable. Los colegios y escuelas deben ofrecer las condiciones de bioseguridad a la comunidad educativa, pues prevalece la salud y la vida de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. Máximo nuestros salones acogen a 15, 18 muchachos, nada más, para cumplir con el distanciamiento. Las baterías sanitarias, el colegio que no tenga batería sanitaria, colegio que no tenga agua constante, no puede iniciar una presencialidad. Eso quedó claro en las mesas de diálogo. Y también se está dando la vacunación. ¿Cómo están los municipios en vacunación? Según el porcentaje de población y las vacunas aplicadas, es otro ítem de la posibilidad de la apertura progresiva en nuestros municipios y en nuestros colegios. El problema es que esas condiciones mínimas no se están garantizando en algunos establecimientos educativos, según lo ha podido evidenciar Asinor. Generalmente hay muchas dificultades, hay muchas dificultades para decir que estamos en el mejor momento. Segundo es que la bioseguridad que se ha entregado no va a alcanzar sino para unos meses, bueno, ¿quién va a pagar el resto? Los colegios tienen unas aulas que pueden estar adaptadas ya, pero las demás no. Entonces vamos a tener que alternar de alguna manera, si queramos o no, unos niños acá. Y hay que respetar mucho el criterio del padre de familia, porque es el tutor del estudiante y si consideran que no hay garantías, tenemos que ofrecerle el servicio allá en la casa también. De estas mesas de trabajo que se adelantan en Ocaña se espera realizar un análisis que permita identificar qué tan viable es la presencialidad en los municipios de la provincia, pues debe primar el bienestar de la comunidad educativa y el gobierno nacional debe garantizar las condiciones para que el regreso a clases se dé de forma segura. ¡Gracias!